Y desde el Ecuador para el mundo entero, los invasores Y vayas a un mundo especial para mi gente de Miraflores Osvaldo Flores, esta es tu canción Que bonitas florecitas han brotado en mi jardín Rosas, blancas y azucenas, pensamientos y un jardín Pues dame un ramo de flores que a mi amada entregaré Y en las noches bien contenta, su amor me entregará Y para el más, fichero, Ramiro Chilagana, hola sabor Amor, 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 cuando te amo te diré Que tú eres para mi donde estarás Y entre besos y abrazos jugaremos al amor Amor, 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 cuando te amo te diré Que tú eres para mi donde estarás Y entre besos y abrazos jugaremos al amor Y esto lo venamos Palmitas arriba, palmitas arriba Sí, así Y para el popular soltero El más enamorado Estoy enamorado de ti Enamorado de ti Tu amor se ha penetrado en mi ser y olvidarte nunca podré Estoy enamorado de ti Enamorado de ti Tu amor se ha penetrado en mi ser y olvidarte nunca podré Estoy enamorado de ti Enamorado de ti Tu amor se ha penetrado en mi ser y olvidarte nunca podré Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Enamorado de ti Tu amor se ha penetrado en mi ser y olvidarte nunca podré Mi amor Tu amor Tu amor Nunca me dejes, no me abandones que yo sin ti no puedo vivir Oye, solo mix, recuerdos, simplemente recuerdos Bajo de un árbol florido, bajo de un árbol florido Yo me puse a llorar, yo me puse a llorar Así estará mi guambrita, así estará mi guambrita Cuando a su lado no estés, cuando a su lado no estés Allá arriba en la heladera, allá arriba en la heladera Dicen que hay una guambrita, dicen que hay una guambrita Como no quisiera estar, como no quisiera estar Sentado a su ladito, sentado a su ladito Y esas palmitas, arriba, arriba Canta, canta Kilguerito, canta, canta Kilguerito Encima de una ramita, encima de una ramita Así yo le de dejar, así yo le de dejar Cantándole a mi amorcito, cantándole a mi amorcito